Me vinieron a decir que ya tú no me querías, que te vayas con otro cariño, que ya yo no te querías. Me vinieron a decir que ya no era imprescindible en tu vivir, que no era tan importante y no necesitabas más de mí. Es mentira, sé que lo dices con despeño, tiene ropa el corazón, el sentimiento deseo. Me vinieron a decir que ya no era tan importante y no necesitabas más de mí. Para darme el lujo de decirte lo así. Me vinieron a decir que ya no era tan importante y no necesitabas más de mí. Para darme el lujo de decirte lo así. Me vinieron a decir que ya no era tan importante y no necesitabas más de mí. Me vinieron a decir que ya no era tan importante y no necesitabas más de mí. Me vinieron a decir que ya no era tan importante y no necesitabas más de mí. Y no necesitabas más de mí. Importante es en mi vida que al mar de Atatombeí. Música Vaya Pedro Bruno. Música 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 ¡Dale, campanero! Espérate, a ti puedo seguir Para darme loco a decir que no sé Si te querría Si no me quisiera a mí Me quedaría Si querías algo más Espérate, a ti puedo seguir Para darme loco a decir que no sé Espérate, a ti puedo seguir Espérate, a ti puedo seguir Espérate, a ti puedo seguir Y yo ya, más no puedo convivir Espérate, a ti puedo seguir Para darme loco a decir que no sé Si trafico de la vida Toda puedo reprever Pero tengo que darme loco a decir A ti puedo seguir ¡Puérdala, puérdala! ¡Puérdala, puérdala! ¡Puérdala, campanero! ¡Puérdala, campanero! ¡Puérdala! ¡Puérdala! Música Música Aquel tiempo lo decida, ya que arranque de mi vida, vuelvo a tuerte buscaré. Música Poder pasar y en los años, todas humildes y llanto, anunciaba que merezca. Música 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 Música